Este es una invitación para los ciudadanos de Yajalón, Chiapas, el sistema de desarrollo integral para las familias del municipio de Yajalón que preside la licenciada Gloria Lozada Cortés, invitan a la población en general a unirse al programa Capullitos. A las personas en situación de vulnerabilidad se les informa que están disponibles 12 apoyos para niños y 13 apoyos para niñas para los nacidos del 1 de marzo al 19 de abril del 2019. Los requisitos son acta de nacimiento del bebé. Para mayor información se deberá acudir al DIF de Yajalón de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde.